La hermana de Alejandra de Rojas desvela lo que la reina Sofía ocultó durante años. Con la publicación del libro King Corp, los periodistas José María Olmo y David Fernández han causado un verdadero revuelo en la familia real. Y es que dicho escrito revela que el rey Juan Carlos tiene una supuesta hija secreta llamada Alejandra de Rojas, fruto de su relación con Charo Palacios, ex condesa de Montarco. No es ninguna novedad que el rey Juan Carlos se haya visto con otras mujeres a lo largo de su relación con la reina Sofía. Resulta claro que los rumores de infidelidad fueron cada vez mayores con el paso de los años, y pese a intentar hacer oídos sordos, la emérita sabe bien con quiénes ha estado su esposo. Así nos lo permite saber Ana de Rojas, la hermana de Alejandra de Rojas, cuando aclaró que la reina Sofía decidió echar a Charo Palacios de Zarzuela, puesto a que la mujer solía presumir su vínculo con el padre del rey Felipe y no era para nada discreta. Doña Sofía la vetó en Zarzuela, aseguró. Incluso, no sólo fue la reina Sofía quien se hartó de la madre de Alejandra de Rojas, sino que la hermana menor del rey Juan Carlos, la infanta Margarita, le pidió a Ana de Rojas que hablara con Charo Palacios para que fuera más discreta, puesto a que era muy insistente. Pese a que nadie de la familia real se atreve a hablar sobre el caso de Alejandra de Rojas, fue el propio rey Juan Carlos quien decidió pronunciarse al respecto mediante un comunicado presentado a la agencia de noticias F. Niego absolutamente haber tenido relación amorosa alguna con la señora Doña Rosario Palacios, QEPD, y consecuentemente haber tenido una hija con ella. Rechazo y condeno por falso cuanto se ha publicado en relación con este inventado asunto, aseguró. La Iglesia de Vicente Gracias por ver el video.